Entran al pendiente de Sembradores de Fe. Una servidora, Carla Virginia Garay Rojas de Román, mamá de Reginita, está aquí dándole gracias a Dios por otro día, por la vida, por el trabajo, por la juventud, por todo lo que el Señor nos regala. Espero y tú también tengas mucho que agradecerle a Dios. ¿Cómo ha ido tu semana? Pesada, difícil, complicada, días de trabajo, días de cursos introductorios, te graduaste, estás pensando qué hacer en tu vida, estás de vacaciones, estás disfrutando. Pues bueno, cualquier momento es único y especial para agradecer. Queridos televidentes, pues fíjense que con la gracia y la alegría, agosto, dentro de las intenciones del Papa Francisco, están destinados a pedir por la Jornada Mundial de la Juventud. Del 1 al 6 de agosto, Portugal, Lisboa, se engalanó con jóvenes de todo el mundo, en donde a pesar de ser de distintos idiomas, de distintas características hasta fisiológicas, y también de diferente pensamiento, pero con la unidad de la fe, estuvieron concentrados ahí. Joven, no tengas miedo. Palabras de un gran santo, de un gran papa. Pues fíjense que hoy nuestro programa tiene un tinte y un sabor a JMJ, pero por qué no decirlo, con nuestros jóvenes de aquí, de Fresnillo, de nuestro decanato. Hoy la parroquia invitada es la parroquia de San José Obrero, y tienen el gusto de acompañarnos, pues, tres queridos invitados, el diácono Omar, y por aquí unos ingredientes especiales que ahorita ustedes conocerán, que es Andrea y Fer, a quien saludo con gusto y aprecio en esta tarde. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias por la invitación. Muy emocionados de estar aquí. Pues ustedes ya están viendo, queridos televidentes, a nuestro set de hoy en Sembradores de Feo, y es joven eucarístico, muchos sacerdotes están en estos momentos preparándose, muchos laicos y quienes tenemos esa sed del Señor, de reunirnos en esos momentos de horas santas, pues están ahí, en los templos, en las capillas, en todo el mundo, pero en especial aquí en nuestra diócesis y en el decanato Fresnillo. Les presento a mis queridos invitados, pero no sin antes hacer una oración inicial. Y fíjense que les quiero platicar a ustedes, nuestros queridos invitados, que hace un año yo todavía me encontraba en cinta, estaba embarazada, y así venía con mi pancita y venía con Reginita en mi pancita. Y el día de mañana, pues quiero pedirle a Memito, si me pone la imagen, mi querida Carla Regina cumple un año de vida, y desde este medio le quiero felicitar porque ella ha sido partícipe de Sembradores de Fe, Carlita Regina, Román Garay, te quiero felicitar, mi amor, gracias por enseñarme a ser mamá, enseñarme tantas cosas que nunca me imaginé en la vida, adiós por este privilegio de ser madre, de ser nuestra primogénita, y sobre todo, mi amor, que recuerdes que la fe es lo más importante en la vida, sin Dios no somos nadie y no somos nada. Sabes que te amamos tu papi amarillo y que queremos lo mejor siempre para ti, y que esa sonrisa jamás se te borre ni la alegría, porque un joven es reflejo de una bella infancia, un adulto es reflejo de una buena adolescencia y juventud, y un viejo es reflejo de todo un proceso de vida. Gracias, y pues bueno, te amamos y deseamos lo mejor para ti siempre. Quienes están cumpliendo años, quienes están en algún festejo en especial, Dios los bendiga siempre, porque hay que agradecer la existencia que Dios nos ha regalado en este momento terrenal. Y bueno, queridos televidentes, ustedes saben que Sembradores de Fe inicia con una oración. Nuestro diácono Omar, quien ya había venido aquí a Sembradores de Fe, nos va a dar este preludio para, con toda la fuerza, iniciar el programa con tinte de juventud, con tinte de una gran parroquia, donde se ha distinguido por tener jóvenes alegres, jóvenes fuertes, y jóvenes que luchan por un mundo mejor. Cámaras y micrófonos para nuestro diácono Omar. Muchas gracias Carlita por esta bienvenida, sin antes, pues hay que iniciar con una oración que es muy importante, encomendarnos a Dios Padre, por eso iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, Tú que nos guías con Tu sabiduría, te pedimos Señor, que nos ilumines a nosotros, a estos jóvenes, para que por medio de Tu sabiduría, de Tu gracia, podamos expresarnos, podamos expresar el amor de Cristo, el amor a la iglesia que tanto merece. Te pedimos Señor, que bendigas y asistas a cada uno de los jóvenes, para que Tú siempre seas su guía en este camino de vida. Danos sabiduría y fortaleza para caminar en medio de este mundo. Te pedimos Señor, que este programa, este espacio que nos comparte, este programa, nos sirva a nosotros para encontrarte a Ti siempre, que es nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos Señor, por el don de la vida de Reginita, para que Dios nuestro Señor, la conserve siempre en sabiduría y en gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y después de esta bonita oración, y siguiendo en sintonía, queridos televidentes, ustedes que están viendo en pantalla, esas imágenes de la naturaleza, y de encontrar ese momento espiritual tan especial, pues, quiero presentarles, a nuestros queridos invitados, para que nos platiquen, pues, quiénes son, dónde se encuentran, qué labor y qué trabajo están realizando actualmente. De manera, ahora sí que breve, porque posteriormente tendremos la entrevista. Así que, queridos televidentes, pues, iniciamos con nuestro diácono Omar. Pues, claro que sí. Bueno, ya habías tenido la fortuna de estar aquí con Carlita, cuando era seminarista, hace algunos meses, y gracias a Dios, estamos aquí nuevamente compartiendo nuestra fe. Bueno, mi nombre es Omar Moreno López, soy originario de San Juan, San José de la Isla, y actualmente estoy prestando mi servicio, aquí en la parroquia de San José Obrero. Soy nuevo en este ministerio, que Dios me ha concedido, este, un mes y medio, aproximadamente, el señor obispo nos ha encomendado, esta misión, y aquí estamos, para servir. Gracias. Pues, ahora vamos con Andrea Chicken, para que nos platique, ustedes al rato van a saber por qué es Chicken, no sé si le gusta mucho el Kentucky, o algo así, pero, o vio la película del niño, que le decía a su abuelita, que quería a Kentucky, que quería a Chicken, pues bueno, vamos a pasar con ella delante. Muchas gracias, mi nombre es Andrea Navarro Martínez, para todos mis amigos Chicken, actualmente, pues, estoy en la parroquia de San José Obrero, este, soy coordinadora del movimiento Jóvenes de Hoy. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda, Montserrat Palacios, pipián, igual para los compas, ahorita van a saber esa historia, este, actualmente, pues, también estoy en la parroquia de San José Obrero, y soy coordinadora del movimiento Jóvenes para Cristo. Gracias. Ustedes ya vieron, queridos televidentes, quienes se encuentran con nosotros, como sabemos, es muy importante que los jóvenes también pertenezcan a los movimientos, a los grupos, en los cuales quedan momentos marcados muy importantes en la vida de cada uno de nosotros. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en algún movimiento, en un grupo juvenil, sabemos que nos deja huella ciertos retiros, ciertas actividades, hay testimonios de vida que ya no somos el mismo de antes. Ahora, Andrea, Fer, Omar, todos, volvemos a dejar un antiguo yo, y volvemos, y deseamos, por gracia del Señor, ser otro, un hombre nuevo. Y, para conocer un poco más acerca de ello, pero también refrescarnos acerca de los pasos del Papa Francisco, ¿qué les parece si pasamos a la sección de Notiglesia Universal? Fíjense que en ella conocemos aquello que anda trabajando, ¿por dónde andan sus piecitos y sus caminos? Porque sabemos que él nunca está quieto, siempre está trabajando y está en un servicio a nuestra iglesia de manera fundamental. En el primer video de esta sección veremos las mejores imágenes del viaje a Portugal-Lisboa que tuvo el Papa Francisco y que sabemos que es para quienes lo vivieron. Y en ocasiones nosotros tan solo de verlo en las noticias y en pantalla nos emocionamos, pues imagínense quienes estuvieron ahí. Así que vamos a ver el primer video de Notiglesia Universal. Notiglesia sunrise. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? ¿Qué creen que sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué? Y en esta ocasión? La parroquia invitada. La parroquia de San José Obrero y sobre todo, pues la juventud, hoy mismo, pues el Papa mismo, siempre proclama una jornada, uno siempre proclama una jornada mundial de la juventud, precisamente para celebrar esta alegría de ser jóvenes, la alegría de compartir el evangelio. Hoy, los jóvenes, hoy los jóvenes de nuestra parroquia, hoy los jóvenes de nuestra parroquia, hoy los jóvenes de nuestra parroquia, quisimos invitarlos para que den también su testimonio de fe, de encuentro con el Señor, que es algo muy importante para que, sobre todo, pues mueva los corazones de aquellos jóvenes que, pues quizás a lo mejor estén perdidos ahí en el mundo, o quizás no sepan qué hacer, y también es un, es importante el testimonio de, de estos jóvenes que, que hoy mismo vienen a compartirnos, pues lo que ellos piensan, su experiencia de Jesucristo en nuestra iglesia. Gracias. Es efectivamente muy importante todo lo que nos ha mencionado el Padre Diácono Omar, porque los jóvenes mueven, y si se fijan, cuando hay un coro en la misa de jóvenes, se emociona uno todavía más. Yo recuerdo mucho, porque pues pertenezco a la parroquia de Santa Ana, y pertenecí por mucho tiempo a MJBC, a Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana, y recuerdo mucho que la misa de los jóvenes era la de una, y yo quería siempre estar en el coro porque yo me emocionaba, y que quién quiere dar un aviso, que quién quiere rifar un pastel, y ahí va Carlita, ahí va Carlita, yo creo que hasta ya los tenía bien aburridos a todos, pero a mí la verdad me emocionaba mucho. Nos van tocando etapas a todos, después llegan nuevos jóvenes y nos toca enseñarlos. Primero alguien nos enseñó, y uno decía, no, es que me da nervios cuando me paso a leer, en ocasiones a quienes nos pasó que hasta queríamos leer el Evangelio, y decían, no, te tocó la segunda lectura, el Salmo. Bueno, a todos nos pasó, creo que fueron momentos bonitos que hasta a muchos, ay, es que me sudan las manos, o hasta me tiembla el ojo, me tiembla la pierna, y hasta queremos casi llevarnos el amor al bajarnos, o se nos olvida darle el micrófono al sacerdote. Momentos bonitos, momentos que en quienes tuvimos la oportunidad de vivir esas etapas, decimos, ay, qué padre, y quienes los están viviendo, pues mejor para que nos lo compartan. Y en esta ocasión quisiera empezar con Fernanda, que nos platique cómo se llama el movimiento al que ella pertenece, cuál es la misión del movimiento, y así poder ir conociendo acerca de él, y que ustedes, si hay algún joven interesado, están los papás viendo el programa ahorita, o van a ver la repetición, y dicen, ay, a mí me llama la atención este movimiento del que habló Chiquen, sino del que habló Pitián, Fernanda, o Andrea, de veras que no tengan miedo en acercarse, en preguntar, y en vivir los mejores momentos de su juventud. Este, bueno, Jóvenes para Cristo es un movimiento que se caracteriza mucho por la misión, es un movimiento, pues, joven, ahí más que nada tenemos lo que es evangelizar a los jóvenes. Se vive mucho por cuatro etapas, ¿verdad?, principalmente. Ahora, recientemente tuvimos, de hecho, lo que es nuestro encuentro y todo, igual que JDH. El movimiento, pues, como tal, empieza con las cuatro etapas. La primera, pues, es pertenecer a un grupo que está caracterizado ahorita por eso, por dos grupos, el de San Judas Tadeo, Luz de Cristo, y el de Semillas de Cristo, de la Virgen de los Dolores, que es donde, pues, ahorita yo pertenezco ahí, que estoy en una coordinación. Los dos grupos, pues, en realidad formamos como es el movimiento. Desde hace mucho tiempo ya, cuando empezó el primer encuentro, fue cuando ya se comenzó lo que es hacer así los grupos, se formaron, llegó un muchacho muy entusiasta, entonces empezó a abrirse un grupo que era Amigos de Jesús. Desde ese grupo fue cuando ya hicieron los primeros encuentros, para, así, para el movimiento, todo, y ya se hicieron los grupos, fue cuando ya se empezaron a hacer así cada quien, pues, que las coordinaciones, que, o sea, actividades y todo. Más que nada, pues, tenemos lo que es catequesis, nos formamos lo que es en, sí, o sea, actividades recreativas, personales, espiritualidad, rosarios, horas santas, tenemos lo que es, a veces, pues, que vamos, sí, vamos con las personas en la calle, o sea, más hacemos apostolados, estamos literalmente, pues, a veces hasta hacemos, pues, actividades extras a lo que son de, sí, o sea, del grupo, que fiestas y todo, andamos ahí nomás de mitoteros. Y son actividades, pues, muy bonitas, de hecho, cuando hacemos también, pues, nuestro preencuentro, andar preparándonos todo para el servicio, lo que es el grupo de luz de Cristo y el de semillas de Cristo, que somos ahorita los que estamos conformados, que, de hecho, de eso se lleva de cuatro etapas, que la primera, pues, es comenzar, pertenecer a un grupo, como, por ejemplo, les voy a contar mi experiencia, yo, pues, que llegaron a mi casa, te aclaron la puerta y, ¿quieres entrar a un grupo juvenil? Y, pues, yo, así de que, bueno, ya, pues, ya es pertenecer así el grupo. La segunda etapa, pues, es entrar así a un encuentro, que fue lo que ya después, así, de hecho, recientemente, ya ahorita tenemos apenas el 27 al 30 fue nuestro encuentro y, gracias a Dios, pues, tuvimos muchos jóvenes, llegaron 107. Nosotros aproximadamente, pues, esperábamos como 70 y que llegaban más de 100, fue como que, ay, el material, cosas, todo fue algo muy... Sí, o sea, pensamos, pues, si Dios nos los mandó, así ya tenemos que trabajar, pero algo nos los mandó y, pues, creo que estos jóvenes necesitan más que nada, así como nosotros, en algún momento, sí, tuvimos esa necesidad de Dios, pues, creo que ellos también así en esos momentos. Entonces, pues, más que nada, ya es la segunda etapa. La tercera es hacer misión. Cuando se hacen las misiones de ir a otros lugares, a ranchos y todo, lo que es más que nada en Semana Santa, ¿verdad? Y la última etapa es hacer misión de vida. Más que nada, pues, la misión de vida la llevas desde tu casa, en la escuela, en todo. Misionar todo lo que has aprendido, lo que es en un grupo juvenil. O sea, llevar a cabo todas esas cosas que te han enseñado con tus padres, en la escuela evangelizar a los jóvenes, que son de las cosas que más tiene el grupo. O sea, de que el movimiento es lo que tiene. Se caracteriza, pues, por evangelizar al joven, por medio del joven. Como nosotros, por ejemplo, yo evangelizo aquí a Chiquen, o a la escuela que les platico a mis compañeros, cosas así. Evangelizar a la familia por medio del joven. Cuando llegas a tu casa, que empiezas a platicar más que nada de las actividades, que, ¡ay, ama, que me fue muy bien! Ahora, la actividad que vimos esto, que esta espiritualidad... ¡Ay, me enseñaron a rezar el rosario! Y no tanto simplemente así, porque muchas veces los jóvenes nos quedamos con esa idea de que, pues, esos son los grupos. Y yo tenía esa idea, de hecho. Al momento de entrar a un grupo, yo tenía esa idea de que, no, pues, los grupos es pura cosa de rezar, pura cosa de nomás estar en misa. No, o sea, literalmente van cambiando las cosas y vas teniendo otras ideas, porque, pues, no es estar solamente así, sino que aprendes de Dios, de ti mismo, te conoces a ti mismo, que es de las actividades que tenemos ahí, más que nada en los dos grupos, en San Judas Tadeo y, pues, acá en la Virgen de los Dolores. Son de las actividades que tienes para conocerte tanto personalmente como espiritualmente. Te dan actividades, no sé... Bueno, a mí, por ejemplo, de las que me servían mucho eran las personales, cuando nos hablaban de... O sea, conocerte, qué te gusta, qué realmente es lo que quieres, qué es lo que quieres para tu futuro, lo de... O sea, tu familia, o sea, cosas así que aprendes a valorar realmente lo que tienes en casa. El grupo, pues, más que nada se caracteriza en todo eso, que es un grupo misionero que se va basando todo lo que es las etapas que llevas para tenerlas en una misión de vida ya por siempre. Porque es como decían, hay personas que van saliendo, van llegando. Yo, por ejemplo, en un momento que llegué a los 13 años ahí al grupo, fue como que a mí me enseñaron a cantar, porque, pues, uno no entra sabiendo, ¿verdad? En el coro literalmente tuve personas que me enseñaron y, pues, gracias a Dios, ahorita yo estoy dando esa enseñanza a los demás que siento muy bonito cuando me dicen así, compañeras, ay, que contigo me guío. Yo decía esas cosas a compañeros míos, o sea, yo les decía, ay, yo ocupo tenerte aquí para guiarme. Y ahora, o sea, es como muy bonito tener una coordinación y que los mismos muchachos cuando yo entré así de que vi un cambio de coordinación y decía, yo quisiera crecer como persona, que Dios me mandara eso y ahorita que me está dando como quien dice, ese lugar es algo muy bonito porque realmente te da muchos valores, te muestra mucho lo que es responsabilidad, amor, este, querer a tu prójimo, más que nada valorar a tu familia. Que creo que los jóvenes estamos muy, así, no sé, con lo mundano. Nos quedamos más en la idea de que, pues, todo lo de afuera y nunca vemos lo que realmente un grupo te ayuda, de hecho eso, un encuentro, cuando ellos piensan, no, solo vas a rezar o algo así, pero no, o sea, un grupo te ayuda demasiado a sentirte entusiasmado, estar alegre y todo, que es lo que a mí, pues, Jóvenes para Cristo me ha ayudado demasiado. Gracias, Fer. Hace muchos años en un encuentro que hubo en unas actividades me tocó conocer a las fundadoras de JPC y ahorita que dice relacionado a ello, me gustaría mucho que tú nos platicaras alguna experiencia que te haya marcado y que digas, esa ocasión me dejó para siempre marcado en mi vida y por eso estoy en el movimiento. Yo sé que son muchas cosas, hay muchos momentos muy bonitos, alguna eucaristía, algún retiro, algún encuentro, para algún momento que tú digas, ese me marcó y yo le diría ahorita a ese joven que lo necesita, que acuda. Bueno, este, creo que más que nada una de las actividades así que fue mucho, fue de hecho cuando recién entré, que no sé si conocen el viaje, cuando se hace los jóvenes, que vamos todos a peregrinar a Cristo Rey, que hace así lo del viaje al cubilete. Antes del viaje, nosotros aquí en Cómo Nes para Cristo se hace un pre-cubilete, como quien dice, entonces, me acuerdo que esa vez pues yo tenía como dos meses ahí en el grupo movimiento, ¿verdad? Entonces ya nos juntaron y recuerdo que esa vez estaba de hecho una cruz y yo me, sí, me quedaba viendo porque pues era como que, porque esa cruz o qué significa, ¿verdad? realidad, no era como que yo tuviera ese significado, hasta que llegó un momento así de que me empezaron a explicar, estaba de hecho casi todo oscuro y se veía muy bonito y fue un momento que nunca había tenido íntimo así con Dios, como quien dice, fue creo que de así de las experiencias que dije, me motivé y dije, o sea, ver a todos en círculo de la mano, todos como que motivados por eso, porque decían, se viene mucho trabajo jóvenes y que hay que trabajar, que por el viaje, que porque vamos a ver a Cristo Rey y tenemos que llegar ahí a sus pies y yo así como de que, o sea, ellos están muy motivados, pero ¿por qué? yo ocupo saber por qué les motiva, o sea, cuál es su entusiasmo al estar ahí, porque ya cuando fue el cubilete fue como que dije, ah, que estábamos ahí todos cantando, fue algo muy, muy bonito, una sensación que hasta lloré, esa vez, recuerdo, es algo muy bonito y son, de hecho, les voy a contar así en corta, que fue en la JDJ, al momento de que sacaron al Santísimo en medio así de todos, personalmente tenía yo muchos problemas, y estar ahí con el Santísimo alrededor de muchos jóvenes, pues de Zacatecas, Fresnillo, Calera, o sea, y verlos con el amor que veían al Santísimo, el respeto que le tenían, la forma en que pedían, fue algo muy, muy bonito, que son de las experiencias que me guardo demasiado, de hecho, o sea, son, son cosas que recuerdo totalmente, más que nada, conocer a Dios y platicarle mis problemas, son de las cosas así más bonitas y profundas que me quedó, que JPC me ha regalado. Gracias, Fer, sí me percaté en el novenario de Señora Santana, me tocó verlos, andaban ustedes ahí saliendo de aquel que correspondió, y sí vi al Padre Rafa, vi al Padre Omar, y los vi a ustedes, que uno de sus compañeros cumplía años, estaban cantando las mañanitas, y estaba lloviendo, pero pues, se veía la alegría, y creo que eso es lo que motiva, considero que es maravilloso poder formar parte de algún movimiento, jóvenes y adolescentes que estén escuchando. Ahorita vamos a seguir viendo en pantalla todas las imágenes y actividades que realizan los jóvenes de nuestra parroquia de San José Obrero, y ahorita me gustaría mucho que nos platique Andrea acerca de Jóvenes de Hoy, de este movimiento, al igual que como lo hizo pues Fer, platícanos, mija, acerca de ello para que quienes están viendo este programa también se emocionen y se animen. Claro que sí, muchas gracias. Pues yo pertenezco al grupo de Jóvenes de Hoy, tiene muy poquito de fundarse, más o menos de entre 10 y 12 años, este nombre viene de una canción, justo que así se llama Jóvenes de Hoy, y que en una junta viendo lo decíamos, es que los jóvenes han cambiado muchísimo y hay que actualizarnos a los jóvenes de ahorita, porque no es fácil invitarlos, siempre hay que meter un plus en nuestras actividades, es decir, no vamos a decirles, vamos a hacer un rosario, porque qué van a pensar los jóvenes, que se van a hincar, que los vamos a tener rezando una hora, no, siempre es meter un plus, que si vamos a hacer un rosario, va, con unos globos y lo hacemos gigante, o cada quien lleve una intención por un familiar o cosas así, motivar al joven y actualizarnos a lo que están haciendo ahorita, este, actualmente, pues, contamos con cinco grupos, este, es EPSI, Amigos de Jesús, Hermanos en Cristo, Ángeles de Dios y Toma tu Cruz y Sígueme, igual en San José Obrero en Cinco Capillas, nosotros, pues, evangelizamos al joven por medio de la música, el teatro, el baile y, pues, el evangelio, porque tenemos que formarnos y tenemos que aprender para, pues, motivar a aquellos jóvenes que están afuera y que realmente están perdidos, decíamos nosotros, es que ahorita somos unos zombies, porque estamos muertos en vida, entonces, nosotros luchamos por enseñarles a vivir, a que hay una esperanza y sobre todo a formar una familia, porque no es solo estar ahí en el grupo, es sentirte parte de una familia y que tú puedes aportar para que el movimiento crezca, se me hizo muy interesante el encuentro pasado que muchos jóvenes que apenas iban a servir daban muchas ideas y yo decía, si podremos y fui con mi coordinador porque tenemos asesores más grandes, adultos y yo, pues, es que me están diciendo esto, ¿qué hago? Dice, todas las ideas adáptalas al encuentro y me decían, es que hay que meter una botarga y yo, ¿cómo vamos a meter una botarga al encuentro? Entonces, dijeron, ¿saben qué? Sí, en las ambientaciones metemos una botarga y que los motiva a bailar y así fue y después hubo alguien que dijo, vamos a hacer un rally en el encuentro y yo, sí, pero ¿cómo lo meto? Pues, vas a meter al rally explicando cada momento del encuentro en cada estación que hagan y los vas a lodar y así y pues, los jóvenes realmente se divirtieron muchísimo y aprendieron y se acercaron a Dios de esa forma. Entonces, a nosotros nos caracteriza mucho nuestra, pues, nuestra alegría, a lo que nos falta más es ser más serios, pero nosotros motivamos a aquellos jóvenes con nuestra alegría, con todo lo que hacemos y pues, gracias a Dios hemos crecido muchísimo y pues, me gustaría mencionarlo, este, no, son dos movimientos, son dos movimientos a lo mejor con carismas diferentes, con una misión diferente, pero en su conjunto hemos hecho un gran trabajo y nos bautizamos como jóvenes obreros, así estamos trabajando y pues, a echarle ganas ahorita en estas colonias en las que estamos de la parroquia San José Obrero pero, pues, nos encantaría abrir más grupos en todo Fresnillo porque faltan muchas capillas con un grupo juvenil. Claro que sí, mira qué interesante. Andrea, y hablando de todo ello, ¿algún momento también que te haya marcado a ti y que digas, por esta situación yo he conocido a Cristo porque pues, hay algún momento que a todos nos pasó en el Santísimo, en alguna misa, en alguna temática, en alguna charla, hasta con algún sacerdote, ¿qué momento te tiene a ti marcada en este movimiento? A mí me marcó mucho el saber que éramos instrumentos de Dios para ayudar a aquellos jóvenes. Cuando yo estaba en la secundaria, pues, teníamos lo que era nuestra semana juvenil que es en febrero, entonces, pues, yo estaba motivada invitando a todos mis amigos y que vayan y que les compro estos y van. Entonces, pues, sí fueron con los que más me llevaba y yo siempre me junté con los más desastrosos, no sé por qué, pero los que fueron, pues, ahí estaban motivados e incluso se unieron al grupo, entre los grupos que teníamos y se unieron. Entonces, un día estábamos platicando en la secundaria y llegó y me abrazó. Para mí que me abrazaran era de, pues, ¿qué quieres? No tengo dinero, ¿no? Entonces, llegó y me abrazó y yo, pues, ¿qué pasó? Y me dijo, muchas gracias y yo, pues, ¿por qué? Me dijo, porque yo estaba a punto de perder mi vida y gracias a que tú me invitaste a conocer a Cristo, yo ya dejé todo lo que estaba haciendo y hoy tengo una oportunidad y eso me dejó muy marcada porque dije, por él y por muchos jóvenes tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir formándonos y, pues, también el encuentro pasado que tuvimos porque siempre nuestro primer encuentro va a ser lo más bonito porque ahí fue nuestro acercamiento con Dios, este, conocimos a muchas personas, conocimos más del movimiento pero el encuentro pasado fue como mi octavo servicio pero fue como si yo volviera a vivir mi encuentro porque actualizamos muchas cosas, hubo muy jóvenes con mucho, pues, con mucho dolor en su corazón y en ese momento pues se abrieron nos contaron muchísimas cosas y ahorita verlos decir Cristo vive a pesar de que ya es un año en el que muchos jóvenes ya no creen en Dios y están muy alejados y que ellos que a lo mejor tenían una vida muy mala, mala relación con sus papás o cosas así y que estén gritando, publicando y que estén luchando a mí me sigue marcando muchísimo entonces yo así me acerqué más a Dios viendo pues los frutos que estamos dando y nosotros pues enamorándonos cada día más de Él porque nunca terminamos de conocer siempre formándonos, siempre aprendes algo nuevo, una experiencia nueva pues a mí es lo que más me ha dejado marcado. Gracias Andrea, me hiciste recordar muchos momentos muy bonitos también que me tocó pues experimentar en jornadas y con jóvenes que pues ahorita por una o diferentes situaciones ya no están de manera terrenal pero que sabemos que hicieron y dejaron mucho fruto aquí. Ya nada más para finalizar nuestra sección de entrevista me gustaría mucho que nos platiquen a qué número pueden informarse los muchachos o a dónde pueden acudir si quieren formar parte de este gran movimiento. Este, acá por Jóvenes para Cristo pues Fernanda 493-148-3121 al igual o sea cualquier información que quieran pertenecer a cualquier grupo de tanto San Judas Tadeo como Semillas de Cristo de acá de la Virgen de los Dolores están bienvenidos todos créanme que es como decían hoy en día pues hay jóvenes que pensamos en cosas que no pero realmente hay un Dios que siempre está con nosotros y hay una frase que decían Dios nunca te abandona joven no tengas miedo que era lo que decía el Papa es algo que tú a lo mejor ahorita piensas que no que estamos aquí diciendo cosas que no pero realmente son sentimientos que nosotros encontramos por medio de esto y por eso pues más que nada venimos a invitarlos a que en cualquier grupo que entren créanme que es algo muy maravilloso yo que he estado ahí Andrea que ha estado acá creo que es algo muy muy bonito porque pues llevamos como quien dice todos lo mismo y de la mano de Dios más que nada chicas de qué edades a qué edades pueden pertenecer los jóvenes al movimiento porque no pues no pueden ser todos ni tampoco si alguien es casado o divorciado tampoco son etapas de vida diferentes ¿verdad? platíquenos la recomendación es que sea de 14 años en adelante ahorita pues ya yo creo entrando a la secundaria hay muchos jóvenes que ya tienen muchos problemas entonces nosotros los recibimos este si se da el momento de que quieran entrar niños más pequeños que ya se ha dado el caso pues hemos este nos hemos dado la tarea de empezar con coros de niños si ellos ya se quieren acercar pues no hay que desmotivarlos a esperarse a una cierta edad entonces hay que aprovechar y pues tenemos a veces nuestros coros de niños o irlos acercando a ciertas actividades en las que pueden participar ya la formación y todo eso se lo dejamos a los jóvenes pero a los niños ya involucrarnos en la misa este no es más o menos es hasta la edad de 25 25 años pero si hay papás que se involucran y que nos apoyan e incluso si quieren ir a la formación pues también son bienvenidos igual personas que siguen estando ahí como quien dice apoyándonos así o sea de que hay personas que todavía pues es como dicen nos siguen enseñando día a día ¿verdad? nos siguen dando una enseñanza así por ejemplo que decía chiquen los asesores que tenemos en cada grupo en cada coordinación definitivamente que las felicito y felicito al movimiento por esa gran labor que realizan hoy vivimos en una sociedad que necesita ser escuchada vemos que nos expresamos que se expresan demasiadas emociones en redes sociales ¿por qué? es un eco de decir aquí estoy necesito ayuda pero lamentablemente por múltiples factores hemos dejado que en el olvido aquellas necesidades fundamentales pero principalmente hemos olvidado a Dios o nos hemos alejado de las cosas de Dios si estuviéramos un poco más cerca de Dios nuestra sociedad sería diferente y estaríamos en situaciones verdaderamente distintas pues créanme que les deseo todo el éxito en los siguientes encuentros que sigan teniendo que Dios los siga bendiciendo a todos los benefactores a la gente que les ayuda a los asesores a todos los que están involucrados en el movimiento y a la parroquia al señor cura es el padre Francisco Carlos al igual que el padre Rafa y el padre Omar que están ahí apoyándolos pues los felicitamos y saben que las puertas siempre estarán abiertas de sembradores de fe para avisar de algún retiro cualquier actividad pues aquí estamos porque lo que queremos es que Fresnillo sea un Fresnillo distinto que nuestra diócesis sea diferente y sobre todo que nuestra juventud deje un semblante muy bueno para formar verdaderas vocaciones en todos los aspectos y ya para finalizar esta sección ustedes saben queridos televidentes que la parroquia invitada nos platica a qué horas cuáles son los horarios de las misas dominicales y los horarios de confesiones entonces este puntito se lo pasamos al padre diácono Omar sí gracias bueno siempre conocer la parroquia es fundamental y sobre todo aquellas personas que pertenecen a nuestra parroquia al territorio parroquial pues les invitamos a que participen participen en nuestra parroquia por medio de las eucaristías que se celebran cada ocho días por eso los horarios que la parroquia tiene es de ocho de la mañana en San José diez en la inmaculada y once los dolores a la una en San Judas en el templo de San Judas a las dos en la parroquia a las cinco en la parroquia nuevamente y a las siete de la tarde en el templo de la Santa Cruz hay algunos horarios que por ahí se empalman por ejemplo San Isidro que es a las diez de la mañana también y San Antonio San Antonio es uno de los templos donde se celebra la eucaristía y que además algunas personas que necesitan la confesión también se pueden acercar con alguno de los sacerdotes que vayan a celebrar yo en mi caso cuando voy a celebrar alguno de estos horarios pues yo pues todavía no puedo confesar entonces pues les pedimos que asistan con los padres con los presbíteros para que ellos los puedan ayudar y también en la parroquia pues está la notaría donde pueden adquirir mucha información que para que ustedes sigan conociendo su parroquia además pues nosotros sabemos que nuestra sociedad y nuestra parroquia pues utiliza los medios digitales ahorita ya pues el facebook el whatsapp el tiktok y de todas las demás redes sociales pues ya es allí donde nosotros podemos encontrar mucha información entonces los invitamos a que busquen precisamente las las páginas de esta parroquia para que tengan mucho mayor información gracias padre pues queridos televidentes ya hemos llegado a la parte final de sembradores de fe y es cuando pasamos a los saludos y sabemos que llevar bastante saludos así que comenzamos de este lado para mandar saludos y cerrar ya con broche de oro sembradores de fe no pues un saludo a dos jóvenes obreros a todos pues los que nos están viendo ojalá y pues se animen a vivir su encuentro entrar a un grupo juvenil la verdad es muy bonito y pues al padre Rafa que nos abandonó pero lo queremos y pues agradecerles sobre todo porque nunca habíamos tenido un padre que nos pusiera a trabajar tanto como ellos nos han puesto y que se han dedicado a que crezcamos y hayan estado con nosotros entonces pues saludos a ellos gracias gracias este muchos saludos para más que nada así tenemos una perrita que es de los jóvenes con la que el padre está en la foto con la que el padre salió en la foto saludos a la Kitty y a todos los de JDH y de JPC le mandamos saludos él igual tú joven que pues nos estás viendo ahorita que si estás intrigado por entrar a algún grupo o todo créeme que eres bienvenido con las puertas abiertas en cualquier lugar una invitación pequeña que les quiero hacer estamos próximos de hecho pues lo que es acá luz de Cristo y semillas de Cristo nuestras serenatas para también si son gustosos de participar pues esperamos también nos apoye la gente que nos está viendo no sé con algún guiso o sea cualquier cosa que nosotros nos dedicamos a eso cuando también son sus serenatas de JDH y nos dedicamos lo que es a buscar apoyo y todo y por ejemplo acá nosotros que ya se vienen próximas nuestras serenatas pues esperemos que nos apoyen y el lema de nuestro grupo para los jóvenes que nos están viendo que quieren entrar así a cualquier movimiento de que todo por Cristo y todo para Cristo y saludos a todos gracias bueno claro que sí yo quiero saludar a mis papás por allá de San José de la Isla de donde soy originario saludo también a todos los padres de allá del decanato del Tresnillo a mis compañeros diáconos y sobre todo a la parroquia que me ha adoptado últimamente parroquia de San José Obrero sobre todo a estos jóvenes que me han inyectado muchísima energía y pues también soy joven también soy un joven alegre que se involucra con ellos y gracias a ellos pues también los he conocido he compartido mucha fe y también he aprendido muchísimas cosas entonces pues saludos a todos ustedes y gracias por vernos y gracias por participar y encontrarse con el Señor Padre Rafa lo queremos muy bien pues un saludo a toda la parroquia de San José Obrero a todos sus sectores a toda su gente y pues también al Señor Cura ¿verdad? por permitir todo este trabajo porque una parroquia es una unidad y vaya que se ve que están trabajando y los felicitamos que Dios los bendiga siempre muchísimas gracias y pues vamos a mandarle saludos a nuestros infaltables ustedes saben que cada programa tiene sus seguidores claro que algunos dirán yo puro B15 pero algunos dirán pues yo puro sembradores de fe así que le mando un saludo muy especial que me pidió de el otro día mi tía Refugio Esparza quien hace un pan ranchero y unas semitas tan ricas y me dijo mándeme saludos mija porque veo el programa pero nunca me manda saludos pues ahí va su saludo tía a toda su familia ella nos ve en la colonia en el fraccionamiento Polvaredas de aquí de Fresnillo también a los papás de una gran médica una gran pediatra que es la doctora Beatrice Medina ellos son unos maestros jubilados que quienes hemos tenido la oportunidad de andar en actividades culturales como lo es en los eventos donde vinieron otros países a visitarnos aquí a Fresnillo al Teatro Echeverría pues vino Polonia y fue un evento muy bonito en donde ellos nos hicieron ver que a México lo quieren demasiado por el amor que San Juan Pablo II le tenía a esta tierra y fíjense que hubo momentos muy especiales ahí y la mayoría de la gente pues nos motivamos a escuchar esos cantos católicos que ellos se saben y que dijimos que bonito es que gente de otros países tengan también ese corazón aquí en México y que nos vean como un país que somos muy católicos y le mando un saludo muy especial pues a los papás de la doctora que andaban ahí en el evento y también le mando un saludo muy especial a nuestra infaltable como es la abuelita Belén Picasso Galindo que siempre está al pendiente de Canal 15 y sobre todo de Sembradores de Fe a la familia Torres Gutiérrez por el cumpleaños a nuestra madrina la señora Alejandra Espino porque Dios le dio la dicha de celebrar otro año al lado de su familia a la diseñadora Brenda Gutiérrez a su esposito Rafita Torres a Liam Rafael y a Vale así como a Leti Ríos y Rafa Torres de la parroquia del Sagrado Corazón invitarlos también se está celebrando ahorita la semana juvenil en parte de los mensajeros de Jesús que son jóvenes de jornadas a las 6 de la tarde durante esta semana porque todavía les queda ahora sí que el día de mañana creo que es hasta mañana o el sábado creo que hasta el sábado así que les hacemos la invitación para que acudan las jornadas ahora sí que de estas semanas juveniles son temáticas muy bonitas y muy interesantes componentes y de actividades muy interesantes también le mandamos un saludo muy especial a la familia del Muro Macías a la señora Elsa Tobar y Agumaro a la señora Cheva y Maguito a Juanita Urea a la señora Silvia Triana quien estuvo de fiesta nuestra parroquia de la señora de la purificación concretamente con esta gran fiesta de nuestra señora del tránsito le mandamos un saludo muy especial a todo este sector que estuvo pues trabajando arduamente y que hicieron un trabajo muy bonito a la familia Reyes Arroyo a nuestro amigo Arturo que pertenece a la parroquia de San José Obrero y que también anteriormente venía aquí a Sembradores a la familia Torres Román a la tía Lucita y a Cecia a la tía Chilo a Emily y a su familia que pertenece allá a la parroquia de San Pedro y San Pablo a la señora Alicia Sánchez Santa Cruz a Lucre a Laurita que están viendo ahorita el programa ahí en la zona centro a Laurita Elena Sánchez a la señora Estela Matías quien nos ve desde la ciudad de Zacatecas esperando este mejor de salud y que Dios la colme de bendiciones a don Armando García Barrón así como a su hermana que Martita García Barrón quien nos dijo que esperaba un saludo y que estuvo participando para ser la reina de la cenectud y quedó de princesa un saludo muy especial también a Rodrigo González a la familia Enríquez Gómez al señor José Alberto Padilla a Mimi Méndez a Manuelito Martínez López que nos dice que mañana habrá un concierto muy especial allá en el Teatro Calderón en la ciudad de Zacatecas y él estará tocando en la orquesta de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas también pues a todos y cada uno de los sectores de nuestras parroquias ocho parroquias del Decanato Fresnillo le mando un saludo muy especial a mis queridos suegritos al licenciado Jaime Román Ramírez a la chef la señora Tere Laredo a mi espacito Mar Román y a mi querida Carla Regina que cumple su primer añito de vida y que en los programas del año pasado decía yo ay que bonito se siente tener un bebé en tu vientre y ahora digo pues ya que la veo y que se emociona pues próximamente pues la tendremos por aquí también en el programa y apenas balbucea pero al rato yo sé que también estará apoyándonos en esta gran labor queridos televidentes hoy tuvimos invitados de lujo el programa es gracias a ustedes gracias a Grupo E15 y sobre todo gracias a que nos abrieron las puertas de su hogar de su corazón de sus aparatos electrónicos que pertenecen a esta tecnología que nos permite tener acceso para evangelizar los jóvenes no tienen miedo ni nosotros tengamos miedo a abrirle la puerta del corazón a Jesús les recuerdo que todos los días son muy especiales les invito a elevar una oración el domingo Reginita en misa de una en Santana será bautizada y sabemos que el bautismo es abrir las puertas de nuestra vida a la fe es el primer momento así que los invito a cada uno de ustedes a que seamos felices a que nos enamoremos de Cristo a que si somos jóvenes y digan pues yo quisiera experimentar que es estar en el movimiento pues como nos decían a nosotros vea un tema vea el encuentro y si no te gusta ya no vas así háganlo de verdad quien conoce a Cristo es como quien prueba el helado de chocolate a quien no le gusta el helado de chocolate ya nadie lo puede dejar a que no puedes comer solo una y no es comercial pero aquí es Cristo es nuestra iglesia y es el amor Andrea Fer Padre Omar Padre Rafa que ya tiene actividades gracias por habernos acompañado en Sembradores de Fe en este día tan especial de verdad que les agradecemos y sobre todo a ustedes a Memus Delgado y en Controles y Máster a Julio César Castañón y a todos los que hicieron posible este programa gracias quédense con la programación de Grupo B15 y sobre todo como dicen en África si saben como dicen en África Dios los bendiga mungúa guabariki y en el lenguaje de señas mexicanos nosotros decimos así así ajá y desde casita nos dicen así esto significa gracias y esto de nada así que el próximo jueves recuerden que tienen una cita aquí a través de Canal 15 en Punto de las 6 en Sembradores de Fe hasta la próxima que viva la parroquia de San José que viva hasta el corazón así 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 padre y papá hasta la próxima y de Canato Fresnillo presentaron Sembradores de Fe salió muy temprano un sembrador tirando semillas en derrubo Sanatorio San Vicente la mejor atención médica y hospitalaria en un lugar confortable y seguro excelentes instalaciones